Música Muy buenas tardes, yo soy Héctor Pelayo y este es su programa El Consulado de México Viene al Pueblo El día de hoy se encuentra con nosotros aquí el señor Pablino Ábalos que viene a hablarnos un poquito de un programa especial que está manejando en el Departamento de Documentación Bienvenido Muchas gracias señor Pelayo, agradecido por este espacio que nos da Si es de que, adelante Bueno mire pues en esta ocasión quiero informar a todos los televidentes acerca de un trámite que se llama homenaje de casa Este trámite, el homenaje de casa es de acuerdo a la ley adonera nos permite a todos los mexicanos que hemos vivido por más de dos años aquí en Estados Unidos si pensamos regresar a México, llevarnos nuestras pertenencias del hogar Esta es una oportunidad que tenemos todos los mexicanos que hemos residido aquí por más de dos años de llevarnos todas nuestras pertenencias Para hacer este trámite es importante reunir ciertos requisitos Por ejemplo, los requisitos son pasaporte mexicano vigente o acta de nacimiento con su identificación vigente que puede ser la matrícula consular o la credencial de lector Tenemos también que las personas presenten o que demuestren que han vivido aquí más de dos años Generalmente los requisitos con los que podemos demostrar esta pues que hemos vivido más de dos años son las declaraciones de impuestos Si las personas han hecho sus declaraciones de impuestos pueden presentar las declaraciones de dos años anteriores o recibos de servicios como gas, luz, teléfono, pagos de celular, estados de cuenta de dos años para acá Es importante también hacer una lista de todas las pertenencias que nos vamos a llevar Esta lista se hace en máquina de escribir o en computadora y tiene ciertos requisitos esta lista Es a renglón seguido Todos los aparatos electrónicos se tienen que especificar por marca, modelo y número de serie Es importante eso Que todos los artículos electrónicos se especifique marca, modelo y número de serie Hay también ciertas regulaciones en este trámite como por ejemplo No podemos llevar herramienta, material o equipo que se considere que vamos a poner algún negocio o algún taller en México Nos podemos llevar la herramienta de nuestro hogar de uso personal para la casa pero no podemos llevar herramienta que se constituya que vamos a poner algún negocio ahí Hay una limitación en cuanto a la cantidad de muebles por decir así Si aquí vives en una casa de 4 o 5 recámaras Si tienes, por ejemplo, cada habitación tiene su televisión No sé si hay una limitación en cuanto a qué puedas llevar No, no hay ninguna limitación porque todo va en cuanto al número de integrantes que forman la familia Si, por ejemplo, si una familia está integrada por 4 personas pues es muy lógico que alrededor se lleven 3 televisiones, 4 televisiones Entonces, no hay un límite, es más que nada es una mudanza completa O sea, es agarrar tus cosas de tu hogar, subirlas a un camión y trasladarlas a México El costo de este trámite es de 95 dólares Es importante también que las personas que hagan este trámite soliciten los servicios de un agente aduanal para que les ayuden a revisar su homenaje a certificarlo en el sistema de aduanas para que durante el trayecto a su destino no tengan ningún problema si encuentran algún retén o alguna revisión por parte de las autoridades mexicanas Entonces, ¿hay algún costo por parte de las, digamos, de aduana en este caso? Si hay un costo, las personas se tienen que poner en contacto con agentes aduanales dependiendo la frontera por donde ellos piensen salir Entonces, eso ya corresponde a las personas ponerse en contacto, buscar a las agentes aduanales ponerse en contacto con ellos y decirles, voy a llevar mi homenaje de casa ¿Cuántos son tus honorarios? Hacer una cita, informarse con ellos Pero en el gobierno mexicano, digamos, con el gobierno en sí no hay un costo No, el costo para que nosotros elaboramos el homenaje es de 95 dólares Es que es lo que pagan la certificación Pero los agentes aduanales le cobran por registrar su, revisar y registrar su homenaje para que ya no tenga problemas de que sus cosas ya entran a territorio nacional ¿Sí? Como le decía, hay ciertas limitaciones No podemos llevar, como lo mencioné hace un momento, herramienta que constituya un taller No podemos llevar armas, no podemos llevar líquidos, no podemos llevar llantas Es simplemente tu homenaje, tus cosas El vehículo no entra dentro del homenaje de casa Si la persona se quiere llevar su vehículo, tiene que legalizarlo en México O sacarle el permiso correspondiente El vehículo no entra en el homenaje de casa Solamente son nuestras pertenencias del hogar Es que bueno que nos lo aclaras, porque muchos a lo mejor nos íbamos con la finta de que No, pues me voy a llevar mi coche, me voy a llevar mis muebles Y voy a hacer todo lo que aquí, digamos, todas mis posesiones aquí Me las voy a llevar conmigo, ¿no? Es importante que las personas que quieran hacer este trámite Sobre todo en esta época del año, que se acerca a diciembre Es cuando más personas deciden regresar a México Que lo hagan con tiempo Tomen su tiempo para organizarse, para ir a la oficina A pedir información, a pedir la hoja de requisitos Y el ejemplo de cómo se elabora la lista Nosotros les podemos ayudar a conseguir los teléfonos de agentes aduanales Para que ellos se pongan en contacto y facilitarles un poco ese trámite Pero sí es importante que lo hagan con tiempo Que si piensan regresar a México, lo planeen bien Para que no tengan ningún problema y los agarren las prisas Entonces quiere decir que, por ejemplo, el consulado ya tiene un grupo de agentes aduanales A los cuales recurrir en estos casos No, no tenemos un grupo, pero sí les podemos buscar asociaciones de agentes aduanales O sea, eso ya es algo más que nada personal Donde pues puede buscar a través del internet las asociaciones de agentes aduanales Es decir, le entrego los números de teléfono Y usted póngase en contacto con ellos Y ya, ¿verdad? Le pone de acuerdo, hágase su cita Y ya es algo que ellos arreglan ¿Qué tan lentos o qué tan rápidos son los procesos? El procedimiento para el homenaje Si todo está bien, es a 24 horas Si la persona llega hoy, entrega sus documentos Si todo está bien, se lo entrego al siguiente día ¿Verdad? Esto, el homenaje de casa, una vez que ya lo esté firmado Y se lo entrega a la persona Tiene una validez de 5 meses para hacerlo efectivo O sea, no es de que ya lo tengo, ya me tengo que Si no tiene ese periodo para hacerlo válido Después de 5 meses, el homenaje ya caduca, se puede decir O sea, por ejemplo, si yo quiero hacer los trámites Tengo que hacer primero los trámites en el consulado Posteriormente voy a buscar una agencia aduanal para llevar a cabo el proceso Exactamente, exactamente O sea, tengo los 5 meses para hacer todo el proceso Para salir, para hacerlo efectivo Si después de los 5 meses usted no sale Ese homenaje caduca Y entonces tendría que volver a hacer otro Entonces, todos los miembros de la familia en este caso Van a ocupar los mismos documentos Digamos, el acta de nacimiento, el pasaporte, etcétera, etcétera No, solamente el titular, el que va a ir El titular que va a firmar el homenaje de casa En este caso, generalmente es el padre de familia Es el que presenta sus documentos Y es el que va a firmar responsable del homenaje de casa Ok, por ejemplo, aquí se da mucho de que hay, digamos, familias divididas Donde o es la mamá o es el papá el que falla en el hogar Entonces, este, cuando es una sola persona ¿Es lo mismo? Digamos, cuando no está, no vive la pareja ¿Es lo mismo el trámite, es lo mismo? Es lo mismo, mientras que sea mexicano Y cumpla con los requisitos que requiere la ley Pues lo puede hacer tanto papá o mamá, quien sea ¿Verdad? Es lo mismo O sea, aquí es el que se presenta Ya sea la mamá, que ya sabes que ya me quiero regresar a México Muy bien, ya presente sus requisitos Haga su lista Y con mucho gusto le hacemos el trámite Aquí no es tanto de que están separados o no Es el que quiere regresarse a México Lleva sus documentos y le hacemos su trámite Sí, te preguntaba porque ya ves que luego aquí pasan esas cosas, ¿no? Que hay separaciones Entonces la gente pues quiere saber, bueno, si estoy solo, ¿qué hago? Especialmente si van a llevar los niños Bueno, eso ya se implica otro tipo Sí, esto puede ser por familia o individual Dependiendo, si una persona vive solo aquí Y ya se quiere regresar a México Pero se ha hecho de sus cosas Se las puede llevar Y él hace los trámites O sea, no es tanto por familia Más que nada lo manejamos por familia Porque generalmente así son los casos Que se dan por familias que se regresan a México Pero también es individual Sí, de que ya saben, amigos Todo aquel que quiera regresar a México Bueno, acude al consulado Para que haga sus trámites correspondientes Y no nos vemos en problemas a la salida Que a la hora de irnos Bueno, pues, ¿qué me llevo? ¿qué no me llevo? Y al final salimos O perdemos nuestras pertenencias O pagamos lo que no vale Exactamente Sí, hay que tomar tiempo Y informarse para que puedan hacer bien su trámite ¿Verdad? Bueno, si me permite También tengo otro anuncio Quería anunciar la jornada Del consulado sobre ruedas Que se va a llevar a cabo en Santa María, California Este consulado sobre ruedas Va a ser a partir del día Del 22 al 26 de octubre En la ciudad de Santa María, California En la hermandad Que está ubicado en el 217 West Main Street En Santa María, California Ya están abiertas las citas Las personas que quieran agendar su cita Ya lo pueden hacer a través de Mexitel Al número de teléfono 1-877-639-4835 O a la página de internet Que es HTTPS Dos puntos Diagonal Diagonal Citas Punto SRE Punto Go Punto MX Diagonal Mexitel Web Diagonal Login Diagonal AUTH A través de esa página O del número de teléfono Mexitel Pueden agendar sus citas Para el consulado sobre ruedas Y aquí en Oxnard Vamos a abrir el consulado El día 25 y 26 de octubre Para ofrecer el servicio De pasaportes y matrículas A nuestros connacionales Ellos también pueden agendar sus citas Al mismo número de teléfono O a través de la página de internet Si tienen problemas Para hacer sus citas Por teléfono O a través de la página Pueden asistir a la oficina Al consulado Y nosotros con mucho gusto Podemos ayudarles A agendar su cita Muchísimas gracias Creo que estamos llegando Al final del programa Agradecemos muchísimo Tu presencia No al contrario Y tu valiosa información Y bueno Esperamos que Ustedes allá en casita Nos hayan escuchado Nos sigan acompañando Al día de La próxima semana Todos los martes Estamos aquí Con el programa Del consulado Así es de que Esperemos que disfruten Este programa Y que nos sigan apoyando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!